Música Somos los héroes del vecindario Ídolos de barrio desconocidos De los que imponen respeto en la cuadra De los que enfrentan en cada jugada Esos que sueñan con ser Maradona Y juegan de turno el taco y rabona De los que dejan el alma en la jaula En cada reta, en cada driblada Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Música Los callejones tienen leyendas Llenas de historia de gloria y gambetas De los que juegan solo por orgullo Música 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 Música